Y mire, hoy es un día especial, ya lo decíamos, Día de Todos Santos, una festividad religiosa muy especial en México que se celebra el 1 de noviembre como antesala del Día de Muertos. Tiene sus raíces en la tradición católica y es un día en el que se recuerda a todos los santos y mártires. Se rinde homenaje a estas figuras religiosas y también se busca seguir su ejemplo de virtud y santidad. Los creyentes se acostumbran a visitar los cementerios durante la noche, prendiendo velas, colocando ofrendas a sus seres queridos para recibir a sus almas en los primeros minutos del 2 de noviembre, que será el Día de los Fieles Difuntos.